Buenos días Hoy vamos a dar a conocer el gobierno de Carlos Prioso Carras Tiene muchas cosas que se le han atribuido a Batista Pero bueno, comenzamos El gobierno de Carlos Prioso Carras comenzó el 10 de octubre de 1948 hasta el 10 de marzo de 1952 Fue sacado del poder mediante el golpe militar que puso a Batista en su lugar Fue el triunfador en la lucha por suceder al doctor Grau San Martín El presidente decidió pasar a Carlos Prioso la llamada antorcha del autenticismo Con el apoyo de la Alianza Auténtico Republicana El doctor Prioso Carras resultó electo entre cuatro candidatos presidenciales Entre los cuales lo era el famoso galeno doctor Ricardo Núñez Portuón Y asumió la presidencia el 10 de octubre de 1948 El doctor Prioso había sido de los dirigentes de la llamada generación del 30 Y había tenido una participación activa en la revolución del 4 de septiembre de 1933 Cuando miembros del directorio estudiantil universitario y el presidente de la Junta Revolucionaria de Colombia Alcanzó el título de doctor en Derecho de la Universidad de La Habana en 1934 Fue uno de los fundadores del Partido Auténtico y electo senador por la provincia de Pinar del Río En 1939 y en 1943 durante el gobierno del doctor Grau San Martín Ocupó la posición de primer ministro y ministro del trabajo En 1945 y en 1947 respectivamente Los disturbios de carácter terrorista que habían comenzado durante el periodo del doctor Grau No terminaron, sino que se incrementaron a pesar de la declaración del doctor Prioso Que él quería ser un presidente cordial Por ese motivo, una de las primeras leyes del presidente Prío Fue ley de represión del gangsterismo Que no pudo lograr su propósito Los tiroteos entre las varias pandillas que sucedían y figuraban políticamente Eran asesinadas a la luz del día Los ministros de gobernación y defensa Declaraban públicamente el 13 de febrero de 1952 Que en los últimos tres años había habido más de 33 muertos y 70 heridos Por atentados realizados por pistoleros políticos Más de 140 personas arrestadas por la policía Nunca fueron llevadas a audicio El programa del gobierno del presidente Prío Se basó principalmente en la lucha contra la inflación y la bolsa negra El establecimiento de cooperativas agrícolas y el fomento de agricultura El establecimiento del Banco Nacional de Cuba Mejoras en el sistema educacional El fomento industrial La negativa al préstamo extranjero El incremento en las obras públicas Las exportaciones de azúcar sobrepasaron los 600 millones de pesos Y se incrementó la producción de café, tabaco, tejidos Industria alimenticia, la pesca Así como la construcción en general El proyecto de la Plaza de la República fue una de sus prioridades Logró terminar la Biblioteca Nacional y el Palacio de las Comunicaciones Y comenzó la construcción del Palacio de Justicia Se hicieron nuevas carreteras en la costa norte Y se comenzaron otras en el túnel bajo el río Almendares en la ciudad de Lama Esto es tomado de la Fuente Cuba Republicana Que es la página Cubicito Estamos eternamente agradecidos Que producen estos tipos de materiales Que nos pueden dar información a nosotros Es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!